Yo de verdad me asusté con las declaraciones que hizo esta señora. No hablo mal, hablo pestes de su hija. De haberla abandonado, de haberla despedido, de haberla dejado sin dinero. Fuertes acusaciones de Gala Montes hacia su mamá. Su vida corre peligro. ¿Quién es la culpable? ¿Su mamá qué le hizo? Te lo voy a contar aquí en qué pasó con los famosos. Hola, amigas y amigos de esta comunidad. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Pásenle, siéntense, acomódense. Esta es su casa, ya saben. Pónganse cómodos porque vamos a empezar a platicar. A ver, amigos. Muy fuerte porque ahora sí. Estalló la bomba, pero aquí me gustaría que ustedes de verdad opinen. Aquí es donde nos vamos a sentar porque sí, este tema es muy delicado porque hay dos partes involucradas, obviamente. La mamá y la hija. Que más allá de que si la manager... No, no, es la mamá y la hija. Y aquí me gustaría que ustedes opinen. Ahorita Galamontes está haciendo tendencia, amigos. Pero quiero que ustedes me digan si aquí Galamontes está en todo su derecho. Si ustedes la ven cuerda, porque hay personas que están acusándola de que no está bien mentalmente. Si aquí la mamá es la que se está, o sea, la que está abusando completamente. O si la mamá, pues está en todo su derecho y está poniéndole un alto también a su hija. Comenten ustedes. Yo les voy a platicar el tema y luego me dicen aquí qué piensan. A ver, resulta, amigos, que ayer Galamontes hizo un comunicado en sus redes sociales, hizo un live en donde acusaba a su mamá de fuertes declaraciones como de que por su culpa ella tiene depresión y ansiedad. Yo la vi en el en vivo, de hecho, yo lo estaba viendo en vivo y me sorprendí porque yo la veía como si fuera esto una olla expresa, amigos. O sea, ella estaba, no sabía cómo hasta sacarlo. O sea, estaba explotando de todo lo que estaba sintiendo. Pero no la veo yo emocionalmente ni mentalmente estable, la verdad, a Galamontes. No la veo mentalmente bien. Ella dice que va a terapia, pero creo que ella, o sea, ya es mucho. Y no que diga que está loca, amigos, sino que realmente creo que es una niña que está teniendo mucha presión. Galamontes tiene 23 años y entonces resulta que estalla esta bomba porque, a ver, Galamontes el fin de semana publica una foto con su papá y su hermana y su sobrinita. Los papás de Galamontes están separados, pero parece que la mamá tiene un coraje ahí atravesado. Le dio tanto coraje que Galamontes se haya ido con el papá y además que Galamontes haya tomado la decisión de que ya no quería que su mamá fuera su manager. ¿Qué hizo esta señora loca? Pues en ese momento le habla a la revista, no sé si este venotas, pero que habla a la revista y entonces empieza a acusar a Gala de haberla abandonado, de haberla despedido, de haberla dejado sin dinero porque a la mamá pues no le gustó que ya no quisiera ser la representante. Entonces Gala sale y dice, a ver, eso le dolió, mi mamá está mal, se quiere quedar con todo mi dinero y estoy cansada de que me esté manipulando y extorsionando porque lleva ocho meses haciéndolo. Yo trabajo desde los seis años, es lo que dice Gala. Debí decirle desde hace mucho dónde está mi dinero porque obviamente la mamá fue la que la explotaba, amigos, a más no poder y ella es la que se quedaba con todo el dinero. Entonces dice, yo estoy muy enojada porque mi mamá se está haciendo la víctima. Cuando yo soy la víctima, ella es la culpable de que me dé ansiedad y me dé depresión porque ella es la que cobra el dinero, se lo queda. Yo tengo que mantenerla como si ella fuera, o sea, imagínense, como si ella fuera la hija y yo me tengo que preocupar por si la casa, por si la tarjeta, por si las operaciones, por todas las cosas. Dijo, no, ya no. Llevo una vida de un señor de 53 años. Quiero vivir mi vida y la quiero vivir lejos de ti. Imagínense, amigos, aquí vamos a ponernos en el lugar de Galamontes y ustedes me van a decir después qué opinan porque la mamá ya salió a hablar. Imagínense, amigos, la presión que debe ser. Decir, bueno, yo tengo que preocuparme por mis cosas, no, porque uno pues tiene que pagarse una mujer independiente, ¿verdad? Pues, amigos, ustedes saben que tenemos que pagar cuentas, ¿no? Y pues tengo que pagarme desde el desodorante hasta la renta de la casa o la mensualidad del coche, o bueno. No porque sean artistas quiere decir que viven, que tienen ya la vida resuelta, ¿no? Es el caso de Galamontes que, porque, por ejemplo, su mamá se enojaba mucho con ella cuando no conseguía trabajo. Y es que no te dan trabajo, y es que no te dan trabajo. Señora, pues usted es la manager, usted tiene que moverse ahí, ¿no? O sea, ella era la manager. Y como dijo Gala, yo prefiero tener una mamá que una manager. ¿Cuál fue la sorpresa al momento de decirle esto que la señora se pone loca? Bueno, no sacó un video, amigos, después de que Gala sacara este video. Yo de verdad me asusté con las declaraciones que hizo esta señora. No habló mal, habló pestes de su hija. Le dijo, o sea, aparte la señora dice así como que, yo le decía, ¿cómo quieres que pague la tarjeta si yo no tengo ningún ingreso? Y yo le digo, señora, ¿usted es la mamá? ¿Usted es la mamá? Si Gala no trabajara, usted es la que tiene que ver cómo paga la casa, cómo le da de comer a sus hijos. O sea, las mamás se quitan el pan de la boca para dárselos a sus hijos, las buenas mamás. Y esta señora está esperando que, ay, no me pagó la tarjeta. Por favor, o sea, de verdad, a mí me sorprende. Y con esto puedo entender que realmente la señora es la que está mal. ¿Qué huevos de hablarle a la revista? ¿Saben a quién me recuerda? Me recuerda a Ginny Hoffman, esta señora un poco. Y aquí está la prueba. Miren, miren los patrones. Ginny Hoffman ha hecho lo mismo. Ha hecho, ¿qué ha hecho? Manipular y explotar. Nomás porque la Alexa está más mensa. Y se ha dejado manipular por lo que dice la mamá. Pero aquí Gala explotó y contó la verdad. Díganme ustedes en qué cabeza cabe que la mamá hable así. Oye, ¿sabes qué, hija? Si está mal, está haciendo berrinche. Este, no le hagan caso, miren. Pero sale y habla lo peor de ella, de la otra hija. Dice que la golpearon. Dice que, ay, no, no, no. Que le quitó. Pues sí, su coraje es que le quitó el dinero. Miren, amigos, no sé qué opinen ustedes. A mí me gustaría que opinen acerca de este video. Porque, pues, habrá quien diga. Porque, obviamente, ya están los comentarios encontrados. En donde dicen, no, Gala Montes es la que está mal. Está mal de la cabeza. Está inventando todo esto. Pero, por otro lado, también vemos el video de la mamá. Y yo digo, es que también está mal. Aquí, o sea, las dos están mal de la cabeza. Una por consecuencia de la otra. Y la otra por ser mala madre. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Gala, de verdad, debía de darle, pues, seguirle dando su dinerito a apoyar? Yo sé que los hijos tenemos, no tenemos la obligación. Eso es una mentira. Pero sí podemos apoyar a nuestros papás. Pero de ahí a que les paguemos todo. Lo que pasa es que a veces queremos pecar de buenos hijos y decir, no, es que yo tengo que ayudar a mi mamá. Oye, mamá, pues resuélvete esto. Tú eres la grande y yo soy la chiquita. Tú eres la mamá y yo soy la hija. Tú tienes que ver cómo resolver esto. Tú me pustiste a trabajar, tú me explotaste, pues, mamá, imagínate que me muero, pues, te quedas tú sin tu dinerito. Pero bueno, opinen ustedes aquí abajo. No es la primera vez que vemos este caso muy triste. Cuídense de tantos artistas, ¿no? Beyoncé que despidió a su papá por lo mismo. Muchos casos muy tristes de que los papás no deben ser los managers. Porque ahí acaba mal luego el rollo. Les dejo aquí el video. Coméntenlo, opínenlo. Nos vemos en uno próximo. Cuídense mucho. Pórtense mal. Bye, bye.